¡Suscríbete al canal! 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 que te coge el pericoliero 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 que te coge la miguaria 切itas tratar no por qué aquí y 30 además Y con la mente te doy, no hay amor No me fallas, no me fallas Y que, 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 que Se acabó Ay, si ya me dio oportunidad, se acabó Y muriendo lento nuestro amor Solo, solo, solo Y no, y no moriré, no me moriré Ahí no hay de ver esa ahí Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Buscaré un ángel que me comprenda Que me quiera, que me entienda Que yo la encontraría ¿Dónde está lo que queremos? En el amor, con las manos arriba Y gástelo conmigo, el que se escuche de Castamena Mi corazón se le doy Y me fallas, no hay amor Y cuando hay amor Y me fallas, no me fallas, no me Se acabó Ay, si ya me acabó Y mi corazón se le doy Y cuando hay amor Y me fallas, no me fallas, no me Se acabó Ay, ay, toco el caso de amor Que voy a reemplazar Lo que te iba a sentir por ti Ese es muy percí No vale a poco verás Pero sí voy a ser fe Ay, toco el caso de amor Que voy a reemplazar Lo que te iba a sentir por ti Ese es muy percí No vale a poco verás No vaya a ser porque Oh, yo no llamo Y con el doctor según Que ya salte, 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 batí las manos, Que ya salte, 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Abrazo! ¡Muy bien! ¡Ay, mi madre! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Uy Y a mí me gusta bailar como me llevan, como lo gozan, gente caballera. Cricket, 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 cricket. Y conmigo, milo, ¿dónde viene tanta gente? Y conmigo, milo, milo, ¿de San Pedro y San Vicente? Prepárense para gozar. Prepárense pa' carnaval. ¡Sí, señor! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! ¡Vaya, abuela! Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Vaya, abuela! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!